Están ahí mis vidas, están ahí, me oyen, me escuchan. Hola a todos, soy Almi, bienvenidos a un nuevo vídeo que os traigo esta vez. Pues hoy os traigo un unboxing de Funko Pop, ¿vale? En colaboración con EMP. Lo tengo por aquí abajo, la caja. Y ojito, que uno de esos Funko puede ser para ti. Como he dicho antes, este sorteo y el vídeo es en colaboración con EMP, una página que está especializada en merchandising de bandas sobre todo, pero que también tiene muchísimas Funko, tiene muchas exclusivas de Funko ahí, tiene muchísimas fricadas, en fin, hay de todo en esa página. Te la dejaré por aquí abajo para que echar un vistazo por si queráis regalar algo próximamente. Además, tendréis un código de descuento de 10%, me parece, que también aparecerá por aquí debajo para que lo uséis. Y nada, sin más dilación, vamos con el unboxing, vamos a ver los Funkos que me he pedido. Yo no lo he visto, ¿vale? Lo voy a ver con vosotros. Bueno, lo tengo aquí en el suelo, voy a empezar enseñando. ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis quién puede ser? No me lo creo, me ha tocado el Chase. Y el primer Funko que os voy a enseñar, ya lo habéis visto, es... ¡Hércules! ¡Hércules, miradlo! Además, me ha tocado el Chase. Tío, me ha tocado el Chase. Voy a sacarlo de la caja y os lo enseño mejor. Bueno, aquí lo tenéis, fuera de la caja. No le falta ni un detallico. Hércules, hasta el cinturón tiene el rayico de increíble. Está súper bien hecho. Me encantaba esta película de pequeño y me encanta. La tengo en VHS de mi película favorita, Hércules. Nada, se une a la colección. Y como Hércules no puede estar solo en la estantería, pues le he traído a un compañero. Para que... ¡Hostia, qué chulo está este! Aquí lo tenéis, segundo pop. Hades, el villano de Hércules. Fijaos, este está chulísimo. ¡Qué guapo está! Aquí está, fuera de la cajita. Hades está súper bien hecho. No hay falta de detalles. Mira, este está más chulo que el de Hércules, creo yo. El pelito lo tiene así transparente. No se aprecia en la cámara, creo, pero lo tiene así como transparente el pelo del fuego. Y es chulísimo. Uno de mis villanos favoritos de Disney. Así que el segundo, Hades. Bueno, a partir de aquí, todo lo que queda en la caja, todo lo que queda de vídeo, está dedicado únicamente a Stranger Things. ¿Por qué? ¿Sabéis qué pasa? El que coleccione Funko lo sabrá. Funko hay muchísimo, hay de todo. Puede hacer colecciones prácticamente de cualquier cosa. Y yo tengo empezadas cuatro o tres, no lo sé. Quiero los de Disney, quiero los de Harry Potter, quiero los de Stranger Things. Hay muchísimos, no has dado abasto y te arruinas como los quieras comprar todos. Entonces, ¿qué he hecho? Centrarme en una exclusivamente. Y en este caso ha sido Stranger Things. Me he comprado muchos de los que me faltan. Y todavía me quedan una pila, porque hay muchísimos, como digo. Y nada, a partir de ahora, Stranger Things únicamente. Si te gusta Stranger Things, estás de enhorabuena. Aquí tengo, por cierto, un póster de Stranger Things también. Que me da pereza abrirlo, porque ahora no lo puedo colgar. Y pues no lo voy a abrir. Pero es este, ¿vale? El cartel de la primera temporada. Chulísimo, ya lo colgaré. Ya lo veréis en el otro vídeo, supongo. En primer lugar os voy a enseñar de los cuatro amigos, mi menos favorito diría. Aunque me cae súper bien. Es hermano, por cierto. Cómo no, es Lucas. Aquí lo tenéis. Está chulísimo también, Lucas. Esta serie, tengo que decirlo, si no la habéis visto. Por Dios, no sé qué estáis haciendo con vuestra vida. Hay gente que no le gusta. Y gente que dice que está súper sobrevalorada, Stranger Things. Pues vete a ver Juego de Tronos. Sobrevalorada, ni, 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 ni. Me la estoy volviendo a ver. Por segunda o tercera vez ya, no lo sé. Yo voy cascando aquí mientras saco. Aquí está con su bandana. Sus prismáticos. Su mochilita. Cuando se va el solo a buscar a los malos. ¡Lucas! Y en segundo lugar tenemos a Mike. Súper bonito este también. Mike, me encanta. Mi leve en Forever. No sé si se aprecian las pequitas. No le falta ni un detalle. Su walkie. Su mochilita. La verdad que, como os digo, estoy volviendo a ver la serie. Están grabando la tercera temporada ahora, como sabréis. Y no sé si será para el 2019 o el 2020, pero a mí me va a dar algo ya, ¿eh? A mí me va a dar algo. Este es uno de mis favoritos. Aunque me gusten todos, pero este especialmente me encanta. Protagonista en la segunda temporada. En la primera era un poco imbécil. En la segunda no. En la segunda es héroe. Ya creo que podéis más o menos saber de quién estoy hablando. Por supuesto, la mejor niñera de todo Hawking. ¡Steve! ¡Buah, chaval! Bueno, aquí está. ¿Qué me decís? Chulísimo. Está chulísimo. Sus gafitas. Sus guantes. Su pelazo. Aquí es cuando le confiesa a Dustin el secreto de su pelazo cuando van por las vías. Y ahí en la mochilita, fijaos lo que lleva. No sé si se aprecia. El bate de pinchos mítico de Steve. Ahí lo lleva también. Tengo que deciros también que todos los Funkos que os estoy enseñando tendréis el enlace aquí en la descripción también. Por si queréis ir a verlo en la página web. Y si queréis comprarlo. Ya sabéis también que tenéis un 10% de descuento usando mi código. Aquí está el cuarto de Stranger Things. ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto ya quién es? Bueno, tengo que contaros mi iniciación a los Funkos. Lo voy a contar un poquito así por si queréis saberla. Yo lo había visto por internet y todo eso. Y yo la verdad es que tenía ganas de coleccionar algo de figuras así. Porque siempre me habían gustado pero ninguna me terminaba. Es que lo estoy viendo y me... Eso, yo tenía ganas de coleccionar figuritas o algo así de Disney. Tengo de hecho otras así pequeñitas pero no me llenaban. Vi los Funkos en internet pero tampoco me... No sé, no me llamaron la atención demasiado tampoco. Hasta que fui a tatuarme. Cuando fui a tatuarme por primera vez en el estudio. María, mi tatuadora, tenía como 20 Funkos fuera de las cajas. Una colección así de terror. Y yo desde que los vi pues me puto enamoré. Y a raíz de ahí pues empecé a coleccionarlos. María, mi tatuadora, es la culpable. Es la culpable de que yo no ahorre prácticamente entre los Funkos. Y los tattoos, pues María, te voy a matar. Y no me enrolla más y os lo enseño al personaje más carismático de toda la serie diría yo. Uno de mis favoritos, si no el favorito. Dusty, aquí lo tenéis con su gorrita. Dusty, está oh. En la mano lleva la brújula. Y no veis la textura, no se ni la aprecia en cámara seguramente. Pero la textura de la gorra es súper bonito. Como he dicho con todos los anteriores. Es la polla, súper carismático en la serie. Este personaje, el que la ha visto, no puede no estar enamorado de Dusty porque... ¿Me entiendes? Dusty es la polla. Que me cabreó un poco en la segunda temporada, también os lo tengo que decir. Cuando esconde a Dust y no quiere matarlo, me cabreó un poco Dusty. Pero es que se me pasó enseguida cuando se hace el TPS y va al baile. ¿Cómo no lo vas a querer a Dusty? Como he dicho antes, en MP traen muchos Funkos que son exclusivos. Como es en este caso. Y es otra vez Steve. Steve esta vez con bandana, ahora os lo enseñaré mejor. Este Funko solo se puede conseguir aquí en España, en MP, creo, creo. Aquí está Steve con bandana, con esa gafita, el bate por supuesto, sus guantecitos. Y no sé si se notará, ahí en el pelo veis, el efecto como del mundo de al revés. Haciendo de niñera, como no. La verdad es que me encantó, me encantó. Steve es la segunda temporada, es de mis personajes favoritos, me encantó el papel que tiene. Y pues nada, aquí está el pop de Steve en el Upside Down con bandana. Y para acabar, el último Funko, que va a ser el del sorteo, ¿vale? No lo voy a sacar ni del embalaje este de burbujas, porque como lo tengo que enviar, pues no lo voy a sacar de aquí. Pero ya veis quién es, es Eleven con los egos que yo la tengo aquí. Así que voy a coger el mío y os voy a enseñar el mío, este no lo voy a abrir. Bueno, pues aquí lo tenéis, este va a ser el Funko que voy a sortear, ¿vale? Su sangrecita en la nariz, la cara manchada, no le faltan ni un detalle, sus calcetines, su vestidito. Me encanta, me encanta este Funko, yo diría que es mi favorito de Stranger Things. Mi personaje favorito de Stranger Things, no cabe duda, Eleven, mágica. Tengo que deciros que yo era un poco reacio cuando se terminó la segunda temporada. Todo el que haya visto la segunda temporada, ya sabéis cómo acaba. Y a mí el final, la verdad que me encantó y dije que no lo toquen ya, que no lo toquen más, que no lo tropeen. Y yo era reacio a una tercera temporada, pero ahora que ya la han confirmado, pues tengo muchas ganas de que salga, la verdad. Pero es que acabó muy bien y no sé con qué nos van a sorprender. Y a lo que interesa, ¿cómo podéis conseguir este magnífico Funko Pop de Eleven? Pues bien, los requisitos para optar a este Funko, los explicaré más detalladamente en un post de Instagram. Imprescindible estar suscrito a mi canal, obviamente, estar suscrito. Así que si no lo estás, suscríbete. Y también deberéis seguirme por mi página de Facebook y en mi Instagram, ya que por ahí se realizará el sorteo. De hecho, cuando publique este vídeo, también publicaré la foto. Así que ya podéis ir a mi Instagram o a mi Facebook, buscáis la foto y ahí veréis cómo participar. Eleven os está esperando. Y hasta aquí el vídeo, amigos, ya no hay más Funkos para enseñaros. Si os ha gustado este vídeo, pues me lo podéis poner en los comentarios y una vez al mes o una cada dos meses puedo enseñaros los Funkos que me vaya comprando. Recordaros una vez más que todos los Funkos que os he enseñado los tendréis en la cajita de descripción, ¿vale? Tenéis el enlace para ir a la tienda de MP Directo desde ahí. Y recordaros también que tenéis un código de descuento de un 10% usando mi código que estará por ahí abajo, que ahora mismo no me acuerdo cuál era. Y bueno, nada más agradecerle a MP su colaboración en este vídeo, ya que es posible gracias a ellos el sorteo del Funkito de Eleven, que la verdad espero que os guste. No sé si habrá muchos fans de Stranger Things entre mis suscriptores o poquitos, pero yo la verdad que con todo mi cariño la he elegido a ella porque es mi preferida, digamos. Así que nada, que espero que vayáis todos a la foto ahora mismo, que ya estará colgada y que participéis. Y ya está, todo el mundo a participar y nosotros nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!